México, tierra de paz Lugar donde ha llegado el evangelio de Cristo el Señor A México ha llegado la mano de Cristo A salvar al cautivo, a levantar al oprimido y a darle fuerzas al enfermo Para esta hora ha llegado la mano de Cristo La mano del Rey de los Reyes Y si tú quieres gozar de esta vida Ven a Cristo el Señor México, tierra de paz Lugar donde ha llegado el evangelio de Cristo el Señor A México ha llegado la mano de Cristo A salvar al cautivo, a levantar al oprimido y a darle fuerzas al enfermo Para esta hora ha llegado la mano de Cristo La mano del Rey de los Reyes Y si tú quieres gozar de esta vida Ven a Cristo el Señor 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 Gracias.